Música Sesión 25 de junio 2018 las 6 y cuarto de la tarde y aquí estamos como los tontos entrenando una vez más y diréis, bueno porque quieres pues toda la razón porque quiero pero quería comenzar el vídeo un poquillo así hablando un tema un poco del del tema psicológico de los entrenos del trail running de bueno, no sé ya sabéis que voy improvisando aquí en el guión hace un minuto no sabía de qué iba a hablar o sea que bueno puedo decir que yo ahora voy a sufrir un rato exactamente una hora 45 que es el tiempo que tengo hasta recoger a mi madre que la recojo allá atrás a las 8 y bueno lo único bueno es que como sé que a las 8 tengo que estar no puedo entrenar más porque si no me vería con el problema psicológico de decir vamos a hacer 2 horas y media o 2 horas así que es una buena excusa tener una hora de acabar de esa manera no te pasas nunca te pasas porque te limita que tienes que ir a algún sitio bueno pues esto como siempre que hace un tipo como yo corriendo aquí solo con el calor que bueno hoy no hace mucho calor hace sol pero bueno soy de la pérdida la cosa ha aflojado pero vamos a empezar a llevar a hablar mucho después vale no me gusta hablar solo delante de la gente bueno pues a ver si queréis buscar una excusa para entrenar os diría sobre todo a los que tenemos ya más añillos los que son bajones pues tienen muchos años por delante quizá pues realmente no no se sacaba el tiempo pero bueno nosotros ya que tenemos unos añillos podemos decir que lo que no suframos hoy a lo mejor mañana no lo podemos sufrir yo ahora hoy todo el corre cuesta arriba muy bien este sufrimiento a lo mejor mañana lo puedo hacer espero que sí pero si a ti te dijeran oye mañana ya no vas a poder correr nunca más ¿qué harías? hoy me reventaba a morir por decir bueno la última la última todo es bueno esto es hablar por hablar pero si queréis buscarle alguna vez algún algún sentido o alguna motivación para entrenar y buscarle esa a los que ya tenemos unos años aprovechemos ahora que podemos porque quien no te dice que dentro de unos años no podamos hacerlo ya está me acabo de acordar que tengo poca batería así que quedan dos rayas eso de no cargarlo tiene eso pero digo grabaré poco bueno pues seguimos la cuesta no se acaba si se acabará si acabo yo con ella o ella conmigo acabaré yo con ella espero venga seguimos en un ratillo y ahora os comentaré algunas novedades en otro vídeo aparte creo que ha llegado el momento de de hacer como una evolución en el canal yo creo que estará bien y la gente se cansará menos también de ciertos vídeos como el de este hoy venga seguimos aquí ya le podemos meter esta patilla como el suelo es más liso mucho más fácil un poquito para abajo vamos a ver si están mis caballitos pues no me parece que ya están guardados mira allí están a ver si se ve si hace mucho ruido en la cámara allí he tenido dos peques blanco y negro mira hola ¿qué pasa pequeñajos? ¿qué? ahí no me saludáis no vale vale ya me la guardo ya paso poquito por aquí esta ruta no la hago tanto pero suelen estar aquí les gusta saludar a la gente les gusta estar aquí en la puerta aquí al borde venga seguimos para que luego digan que no hay lobos hola 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 ¿qué pasa? mira que par de lobos hola no me fío más porque a veces me ladran ¿eh? pero hoy me habéis conocido y eso que hace días que no paso ¿eh? hace días que no paso uy uy no la lamas que entonces me facilian la grabación pues hace días que no paso siempre paso por aquí por este canal para acá mira ya veréis cómo me siguen venid ellos siempre bajo de aquí cuando vuelvo me dejo la isotónica por aquí escondida bueno el agua y cuando bajo les gusta perseguirme y me persiguen en vez de estar en asombro porque hace mucha calor pero ellos les gusta perseguirme ¡uh! corriendo para abajo es como se quedan aquí y cuando yo estoy por allí les meten un sprint ¡fuah! y me ladran un poco ¡fuah! es como su estilo su saludo ¿qué más es? este es el grande este es el petit sí hola bueno os dejo que tengo muy poca batería ¿vale? hasta luego hasta luego pasaré luego me ladráis venga hasta luego Castel de Montbuy no me enrollo que no tengo batería punto de llegada me doy la vuelta 7 kilómetros 120 metros 44 minutos 365 positivo en velocidad media 9,7 y hay 10 minutos más de grabar otro vídeo para el nuevo canal de Mundo de Trae colegas a ver cómo va venga voy para abajo voy a ver si puedo dar esta batilla se nota algo un poco mal porque un poco seco hace que no llevo la isotónica solo y no voy igual de compensado pero se nota la sobrecompensación de Bastio y Valdelor haberla metido en tres semanas y una semana y hay un poquito de sobrecompensación podemos quemar piernas hasta 165 o sea a partir de 165 pulsaciones quemo piernas tengo que detenerme pero hasta ahí llego y antes llegaba a 161 a 162 he mejorado dos o tres pulsaciones en los últimos dos o tres meses algo así seguimos por abajo que os he dicho que me seguía mira mira venga vamos venga 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 ha sido que se dan la vuelta para que vire un coche para dejarlo que pase bueno vamos a apretar un poco mira un coche detrás pero vamos a apretar un poco y ya está venga hasta luego pequeños venga venga que tengo poca batería ya si se gasta me voy al coche a la cargo y lo vuelvo a grabar voy en tren jugándole un poquito de caña no mucho 13,96 kilómetros si yo voy a mirarlo corro un poco más para hacer los 14 pero como lo he parado donde me ha pillado no he mirado zonas de trabajo 29 minutos zona 5 37 minutos en zona 4 le hemos estado subiendo porque hay que aprovechar que tenemos la sobrecompensación de las maratones para trabajar en zona alta entonces hemos intentado mantenernos a 160 toda la bajada 160-160 pulsaciones que es tocando ya metiéndonos en el 5 pero es que es la única manera de mejorar pulsaciones venga desniveles y tal venga vamos a mirarlo que no se me caiga esto ahora 154 pulsaciones de media 180 máximas puede que haya habido algún error en principio no debo ir tan alto 1.105 calorías 15% de grasa porque trabajamos en zona alta y no se quema grasa esto es glucógeno 11,4 kilómetros de media 22,6 de velocidad máxima y que más desnivel vamos con los desniveles 380 muy poquita cosa porque esta zona sale menos y si no me meto a 20 y pico kilómetros no sale vale no sale mucho desnivel 380 pues ya está aquí lo dejamos 14 kilómetros ¿no? solo 14 un poquito bueno venga hasta la próxima queda muy bien a todos I became the beach ¡Gracias!